Bien, 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 pero bienvenidos, muy, pero muy, pero muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes. Bien incógnito estamos, buenas tardes, Carlos, ¿cómo anda? Pero bien, ¿usted? Pero, mejor imposible. Mejor imposible, ¿no? Están sabiendo que hoy tengo medio programa libre porque aparecerá dentro de un rato el Pastor Zaratustra, ¿no? Sí. O sea que yo los jueves paso a ser media jornada, ¿no? Sí, 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 vamos a tener que bajarle el contrato, entonces. Espero que eso no sea inversamente proporcional a lo que gano por mes, ¿no? Ah, ¿usted gana? En satisfacciones. Ah, bueno, bueno, sí. En las amistades que hemos ido cosechando a lo largo de los programas. Bueno, eso yo creo que se va a seguir ganando, entonces, ¿no? ¿Ganamos la amistad de Rocky? ¿Le parece poco? No, 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 bárbaro, bárbaro. Hace día que no hablo con Rocky. ¿Hace día que no hablo con Rocky? Sí, 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 sí. Voy a ver si le escribo un día de esto. Bueno, escríbalo. Ya está por ahí, ¿no? Sí, buenas, buenas, buenas. Vio que dice Rocky, ¿de a poco va desapareciendo el programa, Pedula? Creo que esa es la idea, Rocky. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. A él le encanta desaparecer de todos lados. Vio que le cambié las barritas, ¿no? Ahí arriba, mirá, ahí. ¿Vio? ¿Qué quiere decir ahí? No, 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 no. Mira la pantalla, mira la pantalla ahí. Ah, esto. Ahí, claro, que ustedes se quejaban que no se veían. No la veía, no la veía. Bueno, bueno, ahora sí. Es uno de los efectos que me agrada. Que le gusta, ¿no? Sí. ¿Y las luces de atrás suyas? A él es una porquería. Esa es una porquería. Esa es una porquería. Es una porquería. Esto parece un boliche bailable y no un estudio de un programa que intenta ser serio. Sí. ¿Usted conoce los puteros? Por supuesto. ¿Sí? Todo el mundo sabe lo que es un putero. Ah, bueno, bueno. No, no, pero digo por dentro, ¿cómo son? No, no. No he frecuntado los puteros por ahora. Tendría que preguntarle al doctor Zaratustra si conoce. Bueno, capaz que sí. Capaz que el doctor Zaratustra... Capaz estos días en Málaga habrá ido alguno, ¿no? Y Zafín. No, estuvo recluido en el hotel. ¿Ah, sí? Sí. El hotel es mucho de meditar y de repasar sus propios principios. Es una especie de autoenseñanza. Él mismo se pone frente al espejo y se habla. Y se responde. Ah, bueno. Se habla y se responde. Qué bien. Bien. Bueno, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los compañeros que están por ahí por el chat. Sean muy bienvenidos. Y, bueno, vamos a meterle cañita, ¿no? Arrancamos, dijo Ramos. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Sí, 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 sí. Anticipamos que la historia central va a ser el pastor Zaratustra. Exacto. Y la propuesta de hoy del pastor, según me pasó hace minutos, dijo las técnicas de Zaratustra para decir que no. Efectivamente. Vio que están los títulos ahí. Venimos bien, ¿no? Está la amiga Maru. ¿Dónde está? Hola, gente. Buena. La historia central de hoy está enfocada en una pregunta que hizo nuestra querida colaboradora Maru. Exacto. Que preguntó cómo podía decir que no. Sí. O lo menos que el pastor Zaratustra la guiara en esa guía espiritual que iba a empezar a hacer a partir de hoy. Sí. El pastor para empezar a decir que no con mayor frecuencia. Bueno, el pastor recogió esa sugerencia y enhebró una especie de decálogo de cómo decir que no, ¿no? Con algunas técnicas para ayudar a las personas a decir que no. Qué bien, qué bien. Cagaste, barba. Cagaste, barba. Bueno. Una cosa que me dijo el pastor Zaratustra, que la digo antes que él aparezca para que no lo regañe. Sí. Dice que hoy ponga el sobre impreso, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo tengo acá. Mire, 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 mire. Genial. Como hoy es el primer consultorio espiritual. Él quiere que la gente ingrese al chat y vea consultorio espiritual y si quiere formularle una pregunta. Me dijo que por redes sociales le formularon una pregunta. Una cámara. Una persona le formuló una pregunta. Sí. Seria, al pastor. Seria. Seria. Y él aprovechó o va a aprovechar la oportunidad para contestársela al aire. Bueno. Muy bien. Trajo el facsímil. Y puede, bueno, el que quiera hacerle una pregunta también. Puede hacérsela en... Por supuesto, en vivo. En directo, seguro. No tiene ningún problema. Sí, sí, sí. Bueno, escuchen esta maravilla. Pa, hace esto. ¿Qué? Te toca lavar los platos. ¿Qué? Te toca lavar los platos. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Dile a tu mamá que lavar los platos. Que lave tu mamá los platos. Acuérdense de lavar. Hoy voy a jugar Free Fire. Acuérdense de lavar. Noche de Free Fire. Disculpen. Disculpen. Faltaba que viniera la mujer y le diera un colectivo, ¿no? Qué bueno que está. Está buenísimo. Bueno, voy a ver si ya está pronto. Bueno, bueno. Bienvenido, Pastor Zaratustra. Ahora sí, me gustó eso. Ahí está. Bueno, muchas gracias por recibirlo. Arrancamos de vuelta. Sí, sí, sí. Rebobinamos. Bienvenido. Buenas tardes, Barra. Buenas tardes a todos los queridos compañeros del chat. Espero que hayan disfrutado de una semana extraordinaria. Igual que disfruté yo de estar en esta ciudad tan linda, con personas tan cálidas, con personas tan acogedoras, que han sido muy receptivas a las teorías que he vertido en ellos, a toda la doctrina Zaratustra, que han sido más que nada... Le digo algo. Ha tenido muy buena repercusión en las redes sociales. Bueno, me alegro. Me alegro porque eso quiere decir que la doctrina Zaratustra de a poquito está ayudando a las personas. Está saneando, ¿no? Se podría decir. Sanear es una palabra que tiene referencia económica, ¿no? Bueno, también. Hay que darle tiempo. Bueno, también hay que dar tiempo. Por ahora nos apuntamos simplemente el vocablo sanar. Bueno, intentamos sanar el espíritu de las personas para que después, en una especie de reconversión, logren también llegar a ser lo mejor de sí mismos para poder tener un ingreso económico y ahí sí sanear su situación financiera. Ahí está. Bienvenida Inés. Inés es la esposa de Carlos. Ah, bueno, Inés. Mucho gusto. Llegó justo cuando él se fue. Llegó justo cuando empezó el pastor. El pastor, sí. Bueno, bienvenida Inés. ¿Se ve que tiene alguna pregunta para hacerle? Capaz, ¿no? Quién sabe. Estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Usted está abierto a responder, ¿no? Cualquier pregunta. Nosotros somos como los 24 horas de los chinos. No cerramos nunca. No, no. Estamos abiertos a responder absolutamente todas las inquietudes. Hoy, fundamentalmente, trajimos una propuesta específica. Sí. Que es las técnicas de Zaratustra para decir que no. Ah, muy bien. Su colega, Maru Pintos, esgrimió una pregunta al respecto en el primer consultorio espiritual o la introducción al consultorio espiritual que hicimos la semana pasada. Sí. Y nos había preguntado cómo podía ella adquirir la fuerza espiritual para decir que no más a menudo. Ahí está. Presumiblemente no tiene fuerza espiritual suficiente como para decir que no. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es darle algunas técnicas para ayudarle a ganar confianza. Muy bien. Y que se presente cara a cara con la vida y aprenda a decir que no con firmeza. Con firmeza, ¿no? Con una espiritualidad proclive a no decir que sí en todas las oportunidades. Muy bien. Porque usted no puede ir por la vida diciendo que sí. Tal cual. Martín Bach dice, Zaratustra vale lo que predica. Inés le puede consultar al pastor, ¿qué hace con un marido que ve fútbol 24-7? Dice Inés, ya no miro más a Pedula y Barba, solo el pastor. Solo el pastor, ahí está. Muchísimas gracias por su confianza. Sí. Va a ser bien recompensada. Muy bien. Con una guía espiritual acorde a la situación. A su situación, ¿no? Lo bueno de este consultorio espiritual, Barba, es que todas las personas, más allá de la situación que tengan, van a encontrar la ayuda que precisan. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que tenemos una solución para cada uno de los problemas que se nos planten. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque somos como los camaleones. Usted es especialista, ¿no? Somos especialistas en resolver problemas espirituales, ¿no? No, no, no. Por supuesto. Por supuesto. Quiero recalcar esto porque el otro día cuando dijimos que íbamos a resolver los problemas de la gente, ya hubo una persona que en redes sociales nos pidió 50 euros, ¿no? No, no, no. Problemas espirituales. Problemas espirituales. Problemas económicos, lamentablemente, por ahora no. Bueno, ¿qué opina el pastor de los exorcismos a base de succión que vimos el martes? Bueno, yo tengo que decir... ¿Vio el programa? Vio el programa del martes. Ah, lo vio, lo vio, ¿no? Ah, lo vio, ¿no? Quedé aterrado con los dos casos de los pastores que presentaron. ¿Eso le parece que está bien o que está mal? Esto me parece que va de la mano de aquellos falsos profetas que nos quieren vender una religión, por tanto, nos tengan enganchados para sacarnos ya sea dinero, ya sea nuestro propio trabajo. Vio que hoy en día están esas organizaciones sin fines de lucro que le piden a usted su tiempo, que no es más ni menos que su propio dinero, porque el tiempo suyo vale dinero. El tiempo vale dinero. Entonces, no, no le vamos a pedir dinero, vamos a pedir que usted vaya allá y pique tres horas una piedra. Y es lo mismo que pedirle dinero. Sí, sí, sí. Lo mismo que pedirle dinero. Aquellos eran chantas, dice Maru. Aquellos eran chantas, sí, eran chantas. Pero ese pastor sacaba otra cosa aparte del miedo. Le traje un video para proponerle, porque ya que sacaron el tema de los factores, quiero también impulsar un hecho que está sucediendo en el mundo de hoy en día. Es el descrédito que está teniendo la gente a las diferentes religiones, a las diferentes personas que se plantan ante una cámara y dicen ser lo que realmente no son. No son, ¿no? Predican cosas que no existen, inventas deidades solamente para llegar a la parte mental de la persona y hacerles creer que esa deidad tiene que ser quien brinde exactamente cuáles son las cosas que usted tiene que hacer y qué no hacer. O sea que esas deidades le brindan derechos y obligaciones. Y nosotros, en nuestra religión asombrosiana, si hay algo que no hacemos, no le decimos a usted lo que tiene que hacer. Lo que sí le decimos es el camino que debería tomar para llegar a la meta de la rectitud, la meta de la bondad, la meta de la virtud. Perfecto. Pero, ¿está en usted seguir nuestros consejos o no? Mirá, Martín dice, nadie es profeta en su tierra, imagínate en su iglesia. Imagínate en su iglesia. Sí, Rocky, lo cambio por otro. Ahí está, ahí está la respuesta. Bueno, vamos a mirar el videíto que usted trajo. Sí, lo tengo por aquí. Esto sucedió en Brasil, en una iglesia de Brasil. Y enfatiza el concepto del describimiento que está teniendo la gente en las instituciones religiosas, digamos, las tradicionales, las que han venido pululando a lo largo de los siglos. Sí, sí. Bueno, vamos a mirarlo entonces, ¿no? Se llama video. Sí, 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 ya lo tengo ahí. Voy a apagar la música y ahí empieza. El famoso sacerdote Marcelo Rossi celebraba este domingo... Ya empezó mal. ...por el altar de una eucaristía en Cachoeira Paulista. Un municipio ubicado en Sao Paulo, Brasil, cuando sorpresivamente fue interrumpido por... Y ahí lo fue a rematar. ¿Qué le hizo? El padre Rossi oficiaba la visa de clausura del camabé. No te puedo creer. A la cual habían asistido unas 50.000 personas... ¿Cómo le va a hacer eso? ...por la seguridad del acto religioso y sufriente... Pero la gente está cansada. Pensó que con la capa iba a salir volando. Sí, 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 sí. Ya la gente no compra más espejitos de color. No, se armó la gorda. Se armó la gorda, no. La gente está cansada de que le vendan espejitos de color. Pobre hombre. A pesar de, bueno, de que sea un chanta y que sea lo que sea. A ver si vuela, dijo la mujer. A ver, ya que dice que es todopoderoso, omnipotente y omnipresente. A ver si vuela también, si tiene superpoderes. Omniposente. Omnipotente y omnipresente. Ay, qué increíble, qué increíble, ¿no? Las cosas que hay que ver. Bueno, vamos a empezar, si usted quiere, con las técnicas de Zaratustras para decir que no. Este video, perdón, este video nos deja una gran enseñanza, ¿no? Muchas enseñanzas. Que no todo el que tiene capa vuela. No todo el que tiene capa vuela. No todo el que se cree superpodroso tiene superpoderes. Ahí está. Y no todas las personas se comen el verso de aquellos que se paran frente a un estrado. Y ante 50.000 personas, como el caso de este individuo brasileño. Él voló y yo volé de él. Y voló. Barba 10 de 10. Excelente. La propuesta de hoy dice, casi todos nuestros problemas vienen por decir que sí, demasiado pronto o que no, demasiado tarde. Sí, sí. Muy bueno. La verdad que me encanta el punto que se trata hoy. Bueno, por eso Zaratustra revaloriza el concepto de la asertividad. Fíjese. Asertividad. Asertividad. Para aprender a decir que no con firmeza. Espectacular. Hoy vamos a revalorizar el concepto de la asertividad. Cómo ser una persona asertiva. Asertiva. Eso es fundamental. ¿Es lo mismo asertividad que asertibilidad? Asertibilidad no existe. ¿No existe? Ah. No, no existe. No inventes vocabulario. Por favor. Ser asertivo alude a la asertividad. Así que enfóquese en lo que le proponemos y no invente cosas raras. No invente cosas raras. Bueno, usted disculpe, doctor. ¿Usted sabe lo que es la asertividad? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. La capacidad de expresar lo que usted piensa con firmeza. Con firmeza. Por si hay alguna persona en el chat que no sepa lo que quiere decir. Bueno. ¿Y el que no le guste? Y el que no le guste que se aguante. Que se vaya a lavar el culo. No, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que se aguante. Porque mire si se lava. Si se lava lo que usted dice es con su jabón. Y se lo deja todo descuajeringado. No, no. Yo no tengo jabón. La asertividad. ¿Y con qué se lava? Si no tiene jabón. Ah, ¿hay que lavarse? Me imagino que sí. ¿Qué dice? El de seguridad estaba comiendo pachos y los menos. Estaba tomándose la sangre de Cristo. Usamos jabón en gel, dice Maru. Sí, tal cual. Por eso no hay problema. A no ser que haga algo chancho con el recipiente del jabón. Bueno, lo dejamos a su gusto. Bueno, la asertividad y el decir que no van de la mano. Porque si usted no expresa sus ideas con firmeza, nunca va a decir que no. Claro. Porque ¿qué es un no? Es una idea expresada, es una negativa expresada con firmeza. Por eso hay que ser asertivo para aprender a decir que no. Esa es la primera enseñanza que le vamos a dejar. Rocky, es doctor porque esta persona sana, esta persona cura. Entonces, es un doctor. Las principales personas a las que nos cuesta decir que no, son las personas que queremos o apreciamos. Eso es real. Sí, sí. Es mucho más fácil decirle que no a una persona que desconocemos, como a un bichicome que por la calle le pide 5 o 6 euros para comprarse un vino, que decirle a una persona que usted aprecie. Pero también es importante decirle que no a las personas que apreciamos. Claro. Porque hay que poner límites en absolutamente todos los ámbitos de la vida. En el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito externo, con personas que no pertenecen a nuestro núcleo ni familiar, ni íntimo, ni laboral. Ahí dice Inés, a tomar no curra, pa. En realidad, nuestra dificultad de decir que no viene dada por nuestro miedo al rechazo. Percibimos que si decimos que no vamos a ser excluidos. Y por eso somos seres que vivimos en sociedad. Porque lo que buscamos todos los días es pertenecer a esa sociedad. Ser excluidos es como quedarte fuera del rebaño. Fuera. Imagínese que usted fuera una oveja y lo dejan fuera del rebaño. ¿Qué pasaría con usted? Y me casaría el lobo. Efectivamente. Efectivamente. Excelente respuesta, Barba. Buenas, Nico. Bienvenido. El lobo cuando va a cazar una oveja, ¿a cuál es la que agarra primero? Y al rebaño no. Al rebaño no porque el rebaño es como un puño. Claro. Las personas cuando se asocian y forman una sociedad son como un puño. Imposible penetrar. Pero si usted sea solo, se queda aislado. ¿Usted, doctor, es imposible de penetrar? ¿En qué materia? ¿Materia mental? ¿Materia física? Claro, sí, sí, sí. Imposible, sí. Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Sí. ¿Y tiene alguna otra materia también? Sí. Tengo las materias lengua, castellana y matemática. Ah, bueno, a ver. Bueno. Bueno, cuando decimos que no somos más creíbles, más honestos y más transparentes. Claro. ¿Por qué? Porque es obvio que si yo le digo que no a usted, estoy siendo honesto. Honesto. Sería mucho más fácil decirle que sí. Claro. Pero cuando yo le presento la negatividad... A no ser que yo le pida mil euros. Es muy honesto, pero no me lo va a dar igual. Bueno, está también la posibilidad, ¿no? Uno dice que no cuando es inconveniente. Y dice que no cuando es imposible. Si usted me pide mil euros, es imposible. Para mí dárselo porque no tengo. En cambio, si usted me pide un euro que quizás tenga, una moneda de un euro, si yo le digo que no, es porque yo pienso que es inconveniente, pero no imposible. Claro. Son las dos maneras diferentes de decir que no. Lo imposible y lo inconveniente. Porque usted, si un biche come, como dijimos recién, le pide cinco euros por la calle, usted va a tener cinco euros encima. Sí. O sea que no es imposible que usted se los dé, pero es inconveniente. Claro. Porque usted trabaja para ganarse esos cinco euros. Efectivamente. Pero capaz que si se los pide su señora, su hija se los da. Claro. Porque aparte de no ser imposible, no es inconveniente. Porque son parte de su núcleo familiar. Bueno. Tiene el culo de acero en materia espiritual impenetrable. Impenetrable. Ahí está, Zaratustra. Impenetrable Zaratustra. Dice, Zaratustra, esta pregunta te dice, ¿está picante barba hoy? No, no, no. Fue una pregunta de pana. De pana. Seis técnicas vamos a desarrollar. Seis. Seis, para decir que no. Bueno. En diferentes contextos. Técnica número uno. Número uno. El no a secas. O sea, no. El no. Punto. Lo más sano tendría que ser. Perdón, perdón, perdón. Antes que empiece. Porque dice Maru que, como haciendo alusión a que no voy a dar un euro. Es que también hay que decir que, hay que saber decir que no. Y hay que saber escuchar el no. Es que el no argumentado es el mejor no que hay, ¿no? Bueno, sea argumentado o no. Porque yo le puedo decir que no. Dame mil euros. Claro, no. Y porque, bueno, no tengo. No. Es un argumento irrefutable. Bueno, pero yo te la cambio. Dame mil euros. No. Ah, pero me tenés que dar. Ahí ya no es el problema tuyo, ya es el problema mío. Bueno, pero ahí yo diría el por qué te tengo que dar. Argumentame por qué. ¿Y por qué? Pero que si no me argumentás por qué. No es necesario argumentar. Entonces yo no te los doy. Por eso. Vos no me lo daban a mí. Siempre hay que argumentar. Pero si el no, el no rotundo, ya está. Claro, pero usted me está diciendo que yo tengo la obligación. Imagino que moral quedárselo. Entonces usted argumenteme por qué yo tengo la obligación. Ah, claro, claro. Yo le doy un no a seca. Usted no acepta el no. Claro. Pero ahí ya el problema no es tuyo, es mío. Claro, pero yo es como si una persona receptiva le diga, bueno, no aceptas el no, ¿por qué? Entonces usted me dice, porque usted tiene la obligación. Porque lo necesito. Y bueno, ¿y por qué me pide a mí? Y porque vos tenés. Yo sé que vos tenés. Claro que tengo. Tengo 35.000 euros en el banco. Pero ¿por qué debería darte a ti y no gastarme esos 35.000 euros en comprarme un Ferrari? Primero, no le va a dar para el Ferrari. Y segundo. Para la primera cuota, sí. Claro, era para rentarlo, ¿no? Claro, claro. Porque usted aquí en Málaga le gusta, es goloso, ¿no? Es que hay que hacer una ostentación también de lo que uno no tiene. Que sea, no, que parezca. Claro, como hablamos de otra vez, parecer y no ser. Ahí está. Suerte que nos siguen con el auto-context. Uy, sí, qué lástima, ¿no? Es que en realidad falleció la persona que hacía el auto-context. Porque esa pregunta estaba segura. Falleció, falleció. Andado a laburar, vago. Ahí está. Bueno, bueno, no discutan más. Me los dan a mí y chau, seguro. Ya está. Vamos a desarrollar el concepto de no a secas. En la primera técnica. Sí, sí, sí. Ahora sí, no lo interrumpo más. Lo más sano tendría que ser decir que no a secas y sin consecuencias. Efectivamente, efectivamente. Violín en bolsa, se calla la boca y acepta el no. Sí, sí, sí. Pero sabemos que cuando tratamos con personas que nos importan, nos cuesta decir que no tan fácilmente. Si vas por la calle y alguien te para y te pregunta, disculpa, ¿tienes un minuto? No nos cuesta nada decir que no. No tengo ni siquiera cinco segundos. No. Me siento identificado. Bueno. Pero si le pregunto a un familiar, no va a quedar tan bien decir que no a secas. Por eso el no a secas lo utilizamos cuando la relación con una persona no nos importa nada o nos importa muy poco. Muy poco. Va entendiendo, ¿no? Sí. El no a secas cuando la persona no tiene ninguna relación con nosotros. Ahí está. Por eso es lo que usted me dice. Me pedía mil euros, yo le digo que no y usted sigue rompiendo los quinotos para que yo se lo dé. Pero eso es porque tenemos una relación, por lo menos ya es la segunda vez que nos vemos. Sí. Si usted el primer día me decía, présteme mil euros, yo seguramente le hubiese dicho el Rottweiler. El Rottweiler, sí, sí, sí. La frase más usada es el microcentro. No, no tengo maestro. Tal cual. Sí, el maestro es bien argentino. Aunque en Uruguay se usa también. Yo digo que no nomás y le hago así con la mano. No, 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 como que tengo un quilombo. No, no, no. Estoy peor que vos, no. Chau. Capaz que el hombre saca cinco euros. Tomá, tomá, sí. Afeitate, por favor. Claro. Afeitate y pegate un baño. Andá a la barbería en mi parte. Y pegate un baño, ya que estamos. El jabón sale un euro en cualquier supermercado. Mañana me voy a sacar la barba. Toda. Le voy a quedar como usted. No, 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 no. Actuación 10. Punto número 2. Segunda técnica para decir que. Sí. El no pero. No pero. Ya cambiamos, ¿no? Del no a secas pasamos al no pero. Ese ya no me gusta tanto. Espera un momentito. En otras ocasiones podemos ofrecer una alternativa. Una alternativa. Usted puede decir, lamento declinar la invitación. Sí. Pero estaría encantado de tomar un café contigo. En otra ocasión. Más adelante en el tiempo, en un futuro. Claro. O sea, ofrece una alternativa. Dice que no a la invitación, declinar la invitación. Pero dar la alternativa de que. Esa reunión que usted me propone. Claro. Se efectúe más adelante en el tiempo. Claro. Más adelante veo que otras excusas le pongo. Pero por ahora no. Pregunta Inés si usted cobra. Yo tengo un contrato firmado. Con cláusulas latillo. Sí. Dependiendo, por ejemplo. De las personas que se van sumando. Al programa. Al programa. Usted después hace un análisis de todo y saca su beneficio. Es que con el psiquiatra armamos un contrato. A partir de la cuarta persona que ingresa. Sí. Al programa donde aparece el consultorio espiritual de Zaratustra. Ahí ya empiezo a evaluar. Ahí está. Empiezo a monetizar mi participación en el programa. Bueno. Después en cuanto a las vistas de mis diferentes videos. Ahí está al horno. Sí, sí, sí. Está al horno porque ya vi que el video de Zaratustra rompió todos los récords de historias asombrosas. Tal cual, tal cual. Está en el número uno histórico de historias asombrosas. Tal cual. Sí, rompió todos los esquemas. Así que lo colmino a conseguirse un tercer trabajo para poder pagarme. Por favor. Porque si no, dos, tres participaciones y ya no va a tener que salir. Sí, sí, sí. Voy a pasar el link para las personas que no vieron el video. Sí. Dice, no, no te saques la vara. No, no me voy a sacar. Tienes que afectar la vara, si no, no voy a... No, 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 no. Estás loco. Ahí está el video de la participación anterior del doctor Zaratustra. Sí. Donde compartimos los principios de nuestra doctrina. Ahí está. Veinte principios que son los que engloban absolutamente toda la doctrina Zaratustra. Tal cual. Y se pueden aplicar para absolutamente todas las cosas que decimos. Ahí va. Todas las cosas van de las manos con esos veinte principios. No los vamos a repetir porque será algo horroroso. No, no, no. Si quiere verlos, los tiene ahí. No, no, ya está. Vamos a pasar a la táctica número tres. La táctica... Hay una encuesta. Dígame, dígame. ¿Que se afeite? Sí. ¿Que se afeite? Bueno, ahí. Que bote. Que se deje el bigote. Bigote tipo chopper. Tipo chopper. Solo barba que se la deje como está. No, como está totalmente desprelija. El primer programa de Zaratustra fue mágico. Ahí está. Fue extraordinario. Sí, sí, sí. La verdad que fue extraordinario. Bueno, prosiga. Táctica número tres. Sí. La táctica del silencio. Tres. Táctica del silencio. Del silencio. Escuche y aprenda. Sí. Cuando una persona le pida algo y usted no quiera decir que sí, porque de eso se trata estos consejos. Ahí va. Puede hacer silencio durante dos o tres segundos. Cuente hasta tres antes de tomar la decisión y quizás sea la otra persona quien llene el vacío. Por ejemplo, yo le digo, barba, ¿podríamos cenar este fin de semana con nuestras parejas? Conozco un sitio estupendo en la playa y usted duda esos tres segundos. Bueno, bueno, lo dejamos para la semana que viene. Sí, sí, sí. Entonces, usted lo que hace es dándole la oportunidad a la otra persona que llene ese silencio sin tener que decir directamente que no. Pero es una práctica extraordinaria. Sí, está bien. Muchas personas pueden pensar que no es la mejor solución. Quizás sería más honesto decir, ¿sabes qué? Tu pareja me cae espantoso. Me cae mal. Es preferible hacer ese silencio que puede sonar incómodo, pero si usted lo mantiene por dos o tres segundos y, por supuesto, va evaluando la reacción de la otra persona. Si ve que la otra persona no dice nada, bueno, ahí puede apelar a las tácticas anteriores. Ahí está. O a las siguientes. Pero el ser humano promedio no ha llegado al punto de decir todo lo que piensa. O sea que... Ahí tiene una pregunta. ¿No quedás como un salame si estás esperando tres segundos por cada respuesta? Bueno, Rocky, usted no va a apelar a la misma táctica en todas las respuestas. Y usted no va a decir a todos que no. ¿Qué es? El doctor no. El doctor... Siempre no, no, no. ¿Vos sabés qué? Yo trabajaba en un lado que iba un conocido de la empresa. Él utilizaba la empresa para comprar unos productos y llegaba ahí y necesitaba la factura y no sé qué. Y la señora, esa persona que tenía el acuerdo, estaba ahí en la empresa y cuando este señor llegaba le decía Fulana dice, ¿tenés la factura? Ah, ni idea. ¿Llegó no sé qué? Ah, ni idea. Dicen, ni idea, ni idea. La señorita, ni idea. Sí, claro. Tal cual. La señorita, ni idea. La señorita, ni idea. Dice Maru, tampoco va a haber diez preguntas en una conversación. No, sobre todo porque vio que él no tiene un efecto inmediato que hace que la otra persona se ponga a la defensiva. A la defensiva. Si usted me pregunta algo y yo le digo que no, usted va a pensar dos veces qué es lo siguiente que me va a preguntar. Claro. Y si yo a todos le digo que sí, usted cada vez va a pedirle más cosas, más cosas y más cosas. Y va a llegar un momento que yo voy a llegar a mi casa y va a estar usted sentado tomando mate mirando mi televisión. Como yo nunca sé decir que no, tampoco lo voy a echar de mi casa. Claro. Dice, pregunta Inés si los pastores tienen pareja. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Y muchas? ¿Una sola? No, una sola. ¿Una sola? Sí. Esta religión está en contra de la poligamia. Ah, bien, bien. En contra de la poligamia. Sí, sí, sí. Valoramos la monogamia, la pareja única. Un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres. En eso somos abiertos. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se admite cualquier... Lo que usted quiera. Ahí está. Lo que usted quiera. Sí, sí, sí. Rocky dice que antes de que termine la pregunta dice, nah. Nah. ¿Está bien o no? Un poco apresurado, ¿no? Hay personas, yo tengo un conocido que no voy a nombrar, que cada vez que usted le pregunta algo, usa este decálogo en su acepción número uno. ¿Sí? O sea, la técnica número uno. Siempre. Siempre. El no a secas. De uno. Usted le pregunta, oye, juez, no. Su nombre es... No. No. ¿Tenés cinco pesos? No. No. ¿Te voy a regalar mi leo? No. No. Bueno, está. Es increíble. Responde a todo que no. Yo el único que le digo todo que sí es a Barba. Vamos, Rocky. Vamos arriba. Ve, pregunta, Maru. ¿Cómo se llama su pareja Zaratustra? Señora Zaratustra. Señora Zaratustra. Sí, ¿no? Señora Zaratustra. ¿De Zaratustra firma? No, señora Zaratustra. Zaratustra. Ah, bueno. Ese es Martín, dice. Ese es Martín. ¡No! ¡No! Ese es Martín. Se ve que a Martín lo conocen. Lo conocen, ¿no? Bueno, lo estamos conociendo. Usted no. Yo no, no, no. Usted no. Yo no di nombres. No. Pero se ve que ese tal Martín es como mi amigo. Que a ustedes le preguntan algo. Como si fuera un amigo, ¿no? Como si fuera un amigo, ¿no? A todos le preguntan que no. Sí. Pero bueno. Bueno. Número. Táctica número cuatro. De las seis que tenemos para compartir. Permíteme mirar mi agenda y después le digo. Esto es fantástico. Porque es como decir, mirá, la mente te va a tirar cualquiera. Sí, sí, sí. A contarle que se te hace la boca y te des cuenta. Tengo que ir a comprar calzoncillo con mi abuelo. ¡Claro! Esa es la respuesta segura. Mirá, miré la agenda y... Esta técnica funciona siempre. Siempre. Es más, tiene un efecto maravilloso porque seguramente esa persona no le pregunte más nada. Yo a veces digo, cuando voy a decir que no, en tono de broma, digo, voy a revisar la agenda y te digo. Táctica número cuatro de Zaratustra. Y con una risa, ¿no? Al final. Bueno. Como liberando un poco de tensión para decirle no. Usted puede agregar lo que quiera, ¿no? Bueno. Cuando le piden algo, sea lo que sea, puede ganar tiempo mirando su agenda, sea real o virtual, como en su caso. ¡Claro! La agenda no le va a dar la respuesta, pero sí le ayudará a ganar tiempo para pensar bien qué es lo que tiene que responder. Ahí está. Después, puede mandar la respuesta por mail o WhatsApp o a través de una llamada de teléfono. Mirá, miré la agenda y justo mañana tengo que ver un eclipse lunar que lo transmiten en vivo desde Namibia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para poner una excusa increíble. O tengo que mirar al Pastor Zaratustra. Tengo que mirar el video del Pastor Zaratustra porque justo me lo perdí en vivo. Tal cual. También. Y ya está, y se acabó. Estimado Barba, después de revisar mis compromisos para los próximos días, siento no poder quedar contigo. Quizás más adelante encontremos una ocasión. Quizás. Y quizás no. Y quizás no. Ahí está. Táctica número 5. Delegar. 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 Eso es fundamental sobre todo en ámbitos de trabajo. Yo no te puedo ayudar, pero esta otra persona sí. ¡Fua! El enchufe. Esta técnica funciona estupendamente para poder... Es horrible. Es horrible. Bueno, bueno, bueno. Acá no estamos calibrando si la técnica es linda o fea. Acá las técnicas son efectivas o no son efectivas. Claro. La belleza de una técnica, bueno, es muy subjetiva. A usted le puede parecer fea y a mí me puede parecer maravillosa. El no a secas a usted le puede parecer muy frío, muy cruel y a mí me puede resultar extraordinario. Yo soy demasiado sincero. No, no tengo ganas. Es que para mí es lo mejor. Claro. No, vos sabés que no, no quiero. El no a secas, ya lo dijimos, es la mejor fórmula, la mejor técnica. Sí, sí, sí. Pero aquí, Rocky... No, pero no es desmalhumorado. No, 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 no. Yo con total tranquilidad, vos me podés invitar a tomar un café. Yo te voy a decir, no tengo ganas, así como te puedo decir, dale, vamos. Claro, pero ¿a qué apunta este informe? Este informe apunta a las personas que no les sale el no tan fácil. Claro. Porque a las personas que les sale el no tan fácil no precisan estas técnicas. No, no, no. Dicen que no y se acabó. Y se acabó. Pero estamos dándole algunos recursos lingüísticos a esas personas que les cuesta decir que no. Que tienen el sí demasiado fácil y demasiado pronto. Que dicen que sí antes de razonar realmente qué es lo que les conviene. Entonces, le estamos dando algunas herramientas, por lo menos, para que tengan alguna alternativa. Bueno, dijimos que delegar, ¿no? Delegar. Para poder diluir la responsabilidad y no ocupar su tiempo con temas de los que podían ocuparse otras personas. No, y te clavo una puñalada. Es una forma de diluar asuntos a otros para no ocuparse de todos. Yo no te podría ayudar también como Barba. Pregúntale a él. No, pregúntale a él. Y ahí le tiro la pelota a Barba. Y ahí yo te voy a decir. Gracias. Gracias totales. Bueno, y la última táctica que tenemos. Número. Número 6. 6. La última, la táctica final. Dice, ojo que somos 4 escorpiones. ¡Fua! Escorpiano. 4 escorpiano. Bueno, hay que aprovechar, hay que juntarlo y... Hay que juntarlo, sí. Y bueno. Que sea lo que los quieran. Sé sincero. La sinceridad es lo que mejor funciona. Es lo que mejor funciona. Aunque a veces nos cueste, ¿no? Por este motivo, el decir simplemente lo que estamos pensando, es lo que mejor funciona. Aunque tenga sus consecuencias. Tal cual. Ir a comer a tu casa, pero si cocinás espantoso y con ingredientes que no comería ni mi gato. Además, tu casa siempre es un basurero. Eso funciona. Quédese tranquilo que le van a entender y le van a decodificar el mensaje. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero en este mundo no hay nada más difícil que la franqueza y nada más fácil que la duración. Pará que Martín Bach se comió un payaso y largó un chiste totalmente random. Ser sincero, del 1 al 9. ¿Cuál para la bachicha? No, no, no. Amarilla. Amarilla para la bachicha. Sí, sí, sí. Hay personas que necesitan ser guiados en todo sentido. Buenas, Fernando. Buenas tardes. Fernando llegó justito para proponerle lo siguiente. El primer consejo directamente espiritual hacia una persona del público que nos envió vía... Sí, diga. No, que terminó la encuesta y ganó bigote tipo chopper. ¿Cómo es bigote tipo chopper? No sé. ¿Cómo es? Chopper con doble P. ¡No! Chopper con doble P. Chopper, bueno, sí, tipo de chopper. ¡No! No, no, ni loco. Uy, estaría bueno. Ni loco. No, no, no. Yo voto. No, 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 no. No, no, no. ¿Esto? ¿Esto? Nah. ¿Cómo te imaginaba? Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Nah, nah, nah. Este sí. Chopper, esto es rock porque Chopper es una banda de rock and roll. Ah, bueno. Y bueno, habrán puesto... Una banda de hace unas cuantas décadas atrás. American Chopper, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Recibimos una consulta. Ah, la consulta, exacto. Una consulta. Sí, sí, sí. Si quiere, compártala mientras estamos hablando. La consulta está acá, ¿no? Es esa, sí. Ah, mire, teníamos una fotografía con el no, si quiere. Ah, bueno, un poco tarde, pero... Bueno, un poco, nunca es tarde. Nunca es tarde para decir que no. Claro, nunca es tarde para decir que no. Y acá cerramos el informe, las diferentes técnicas del Pastor Zaratustra para decir que no. Y ahora vamos a pasar a una consulta que recibimos en nuestras redes sociales. Mira, la moto te la debo. Ando en el patinete, si querés. Bueno. Pero bueno, es que no me compro moto por el quilombo, que es otro seguro, otra ITV, otro sello. No tengo donde dejarla, porque si no, encantaba la vida y yo me iba a comprar una moto. ¿Le gustan las motos? Sí, me encantan, me encantan. Sí, sí, sí. Bueno, nada. ¿La fotografía 03? Fotografía 03. Ahí está la pregunta que le hizo Doña Elba. Sí, Elba nos envió la siguiente consulta, que vamos a leer por una cuestión lógica. Hay personas que pueden estar escuchando vía podcast. Sí. Pastor, estoy desesperada y espero que pueda ayudarme. Mi marido me dejó después de 40 años de matrimonio y se casó con una mujer mucho más joven. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Elba. Sí. Bueno, la respuesta que vamos a esgrimir a Elba es la siguiente. Estimada Elba, cásese con un arqueólogo. Cuanto más vieja se haga, más encantadora la encontrará. Ahí está. Espero haber sido de ayuda para nuestra querida Elba, que estaba desesperada porque el marido la dejó después de tantos años de matrimonio. Tal cual, tal cual. A ver si las motos valen como los autos. Claro, las motos valen como los autos y las motos que yo quiero valen como los autos que yo quiero. Dice Martín, Zaratustra está todo el día en el hotel pasando estas maravillosas enseñanzas de vía. Recalibramos nuestras teorías para volcarlas aquí con todas las personas que visualizan historias asombrosas. Es la idea de nuestra participación semanal para poder dar un poco de... Dar un poco de buen contenido. Dar enseñanzas, ayuda espiritual. Entretener un poquito. Celebra mujer. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿tiene algo más que agregar? No, no tiene nada más preparado. No tiene nada más. Bueno, la verdad que... Agradecerle nuevamente la invitación para estar con ustedes en este programa que cada vez es más prestigioso. Sobre todo desde el martes pasado que anexaron mi presencia. Ahí. Mire, mire cómo se ve. Para la miniatura. Me veo... Es para la miniatura. Usted pose. Usted pose. Pero yo no soy un modelo como para andar posando. No, bueno, pero usted sana, doctor. Yo sano el alma de las personas y espero que las personas que estén del otro lado sean receptivas. Puedan darle cabida a nuestros consejos y encuentren el camino de la rectitud. O retomen el camino de la rectitud a aquellos que en alguna oportunidad lo perdieron por alguna circunstancia de la vida, por alguna circunstancia ajena a ellos o por alguna circunstancia que ellos mismos buscaron de manera consciente. Pero hay una cosa importante para aclarar. Siempre se está en un momento justo para retomar el camino de la virtud. Nunca una persona está perdida. Dice, ¿quién es el invitado? ¿El ano santa? ¿El ano santa? Pero va a estar los jueves. Los jueves. Los días jueves va a estar, ¿no? Los jueves porque no llegamos al calle como para estar los dos días. Los dos días, no, no, no. Demasiado dinero. Demasiado dinero. Es una locura lo que usted cobra, pero bueno, eso lo dejamos. Pero lo vale. Eso no lo hablamos en público. Lo vale. Usted ha visto la repercusión que ha tenido la presencia de Zaratustra en este programa. Ah, mano. Mano. El mano santa. ¿Quién es el invitado? ¿El mano santa? Bueno, puede ser. Porque sí, porque el ano santa había quedado un poco... El mano santa era una interpretación extraordinaria que hacía Olmedo, ¿no? Sí. Un cómico argentino con trágico final. Sí. El camino es la recompensa. Diría el maestro Oscar Washington Tavaro. Excelente, maestro Tavaro. ¿El camino es la recompensa? No, Martín. El camino no es la recompensa. La recompensa está al final del camino, siempre. Siempre. Si usted agarra un camino equivocado y no llega al final deseado, no va a tener recompensa. No va a tener recompensa. Quiere decir que el camino no es la recompensa. Lamento. Mito desmentido. Lamento. Lo que pasa es que los martes Zaratustra va al casino. Es verdad. A usted le gusta mucho la timba, ¿no? No, no. Zaratustra no tiene vicios... ¿No? Chicos. Chao. No anda con chiquitas. No anda con chiquitas. Alcánzame el agua, doctor. Bueno. No anda con vicios chiquitos, ¿no? No con vicios chiquitos. Bueno. Yo creo que por hoy el programa... Por hoy hemos concluido. Hemos concluido. Estamos todo pago. Recibimos cualquier tipo de consulta en nuestras redes sociales. En las redes sociales de Historias Asombrosas. Y aquí por Twitch cualquier tipo de remuneración económica. Lo que quieran. Si alguien quiere colaborar con esta iglesia, con este movimiento espiritual, estamos totalmente abiertos. Ojo, porque yo no sé si están funcionando los bits. Queremos aclarar que Zaratustra come todos los días. Sí. Y tiene que pagar el hotel todos los días. Todos los días. Y para mejor estar en un hotel un poco caro, ¿no? A usted también le gustan los vicios, le gustan los buenos hoteles. La calidad del hotel tiene que ser directamente proporcional a la espectacularidad de la persona que va a albergarse. Bueno, bueno. Eso es verdad. No sé si me entendió. Sí, sí, sí. Lo entendí perfectamente. Si viene el rey de España, ¿usted dónde lo va a albergar? ¿En una pensión? No, señor. Acá en casa le abro el sofá a este. Si usted invita a Zaratustra, lamentablemente, tiene que hacer frente a todos los gastos que eso nos lleva. A ver, ¿qué vamos a hacer? Jueves que viene, ¿qué hay? El pastor Zaratustra. Todavía está venido. Ahora, ¿qué va a venir a hacer? No sabemos. ¿Cómo para no ser tan negativo? Y tratar de ser positivo. Bueno, puede ser... Claro, podríamos hacer algo al revés ahora, ¿no? Algo temático. ¿Cómo hacemos para no ser tan negativo? Claro, por ejemplo, como dijo, el sábado tenemos al Panagol. No sabemos. El fin de semana, sábado no. Si tenemos algo, tenemos el domingo y todavía no sabemos. Hay veces, Rocky, que las personas negativas son confundidas con las personas que le dan a la realidad su justo valor. ¿Qué quiero decir con esto? Están las personas positivas en extremo y están las personas que son realistas. Y a veces el realista es confundido con una persona negativa. Por ejemplo, usted ha visto que va a mirar el resumen del tiempo, la meteorología, pero al día siguiente, porque tiene pensado hacer algo al aire libre. Claro. Y un amigo le dice, pero dieron tormentas huracanadas, un ciclón extratropical para mañana y justo íbamos a salir, íbamos a tener que postergar. Y usted le dice, no seas negativo. Bueno, si es un parte meteorológico, no está siendo negativo. Eso es realista, no negativo. Pero no ha escuchado que no sea negativo, no está siendo negativo. Ayer dije a mi trabajo, mañana voy a ir a la playa. Y me dicen, va a llover. Y llovió nomás. Por eso le digo, no se puede ir con lo que está preestablecido. Realista, más volumbrado, negativo. Bueno, la dejamos picando para el jueves. Esto es como que yo diga mañana o un día de invierno. Póngale en julio acá en Málaga, que son días soleados durante todo el verano. No tenemos días que no son soleados. Mañana voy a salir sin lentes de sol y voy a abrir grande los ojos porque no va a haber sol. Claro. Y usted me diga, no, pero estamos en julio. No, no seas negativo, mañana no va a haber sol. Mañana no va a haber sol. Bueno, contra lo preestablecido no podemos hacer absolutamente nada. Para ello está la teoría de la inducción, como usted la conocerá. Tal cual. ¿Por qué sabemos que mañana va a salir de sol y porque sale todos los días? Es una cuestión lógica e irremediable. Ahí está. Bueno, aquí nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar. Agradezco principalmente a Elba, que nos escribió ese mensaje para que nosotros le diéramos una especie de ayuda espiritual. Bueno, espero que le haya servido. Eso, espero que haya servido. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Y el domingo no se pierdan el barba con Bigote Chopper. Ah, estén atentos, estén atentos. Vamos a estar atentos. A ver qué pasa. Ojo. Bueno, los esperamos el próximo programa. No sabemos si es el programa el domingo, pero los estaremos avisando en nuestras redes sociales. Así que si quieren pueden seguirnos. Pará un poquito que voy a poner... No, ¿dónde está? Acá. Nos pueden seguir en las redes. Ahí lo tienen. Y bueno, gente, hasta aquí el programa de día de hoy. Gracias por todo. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. ¡Suscríbete al canal!